Desde que yo entera, pido de ese pie, de tantas mujeres para ti quien besé. Mar, tú tienes algo, que hace que contigo me pongas sato. Tú siempre coqueteando, con trago en la mano le das hasta pago. Yo soy un bebé, yo soy un bebé. Señalo en por donde estoy, dinero hay. MPR la película es Dubai, estamos rolling los dice. La disco casuleando con los bailes, melodía de la calle, Tony Dyson. Salimos de condado, pídete pan yaqui. Las retros de Chang, no estoy hablando de Jackie. Moviendo los pollos, no son Terry y Jackie. La cuenta dentro es Jackie, como Cardi le doy taqui taqui. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje. Aprovecha que tú eres pecoso, y eso se te come mami hasta con arroz. Vamos a fumar hasta que te des tose. Coma regalos más que Santa Claus. Yes. Lowly en check, en the discotec. Baby sin the wind, the table 25 en the check. I'm sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu beso. Yo voy a darte lo que te mereces, y más tú te mereces. Que yo me arrodille, que yo a ti te rece. Que eso abajo yo completo te lo besé. Y yo sé que yo he pichado un par de veces, pero hace meses que quiero darte tabla. Yo no sé bebé porque tú ni me hablas. Lo más que me gusta es cuando tú te en diablas. Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada y bajo el traje. Y uno a te gingas en la calle. A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high. La nota pega como Mai Tai. Son en los noventa con los cortos y la Nike. Soy el beso completo de la nueva era. Las putas en el bote con G3 Vicera. Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela. Prendí, dale candela. Pásamelo y no te lo mames. Pero dale suave, baby, cuando tú jales. Que no te vayas pa' Cali y te me vayas en novel. Vamos a darle a arrebatar y dos mames sin cover. Pero ya, ya. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese nalgaje. Que ya no trajo nada y bajo el traje. Y quiere que yo le borre el millaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada y bajo el traje, y no este jean ese nalgaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada y bajo el traje, y no este jean ese nalgaje.